Te miré, sabía que querías un concejal Imaginé a Luisa Martín Ay, San Martín Ay, el concejal Que va a seguir luchando por su gente sin parar Hola, buenas tardes Aquí habla Carolina Bueno, aquí estamos Don Luis presentando este problemita que tenemos hace tiempo como vecino Queremos que nos arreglen la calle Que esto está en sector oriente de Cabrero Calle oriente 2 que se puede decir Aquí estamos junto a algunos vecinos Donde hemos estado pidiendo que nos ayuden a arreglar lo que es el camino Que no hemos obtenido ninguna repuesta de parte de obras municipales Aquí tenemos un vecino que como pueden ver hace cerco como él quiere Porque este camino debería tener 7,5 metros Y los camiones lo que es el agua, lo que traen repartidos de agua Les cuesta muchísimo, muchísimo dar vueltas aquí en este sector Entonces como vecino estamos pidiendo esta ayuda Que por favor se hagan cargo del camino Es un camino público Y eso le corresponde a la municipalidad de Cabrero arreglar Así es que para poder tener solución Para que nos puedan tomar en cuenta como vecino Aquí está, hay ramas En el invierno se hacen hoyos Donde los vecinos tienen que dejar su vehículo a la entrada del camino Porque no pueden ingresar hacia adentro por la hoyo que se produce Y como pueden ver Está todo sucio Está con ramas que cortó frontel Y no hemos tenido solución Así que esperamos que por favor nos ayuden Porque es la única forma de que podamos obtener alguna ayuda Como lo dije anteriormente Se ha hablado, se ha conversado en obras Aquí hay planos que respaldan Entonces queremos que nos ayuden Esa sería nuestra petición como vecino Muchas gracias Don Luis ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros tenemos la obligación de hacer un mayor trabajo educativo De promoción y de prevención Por lo tanto quiero que entiendan este plan de salud como algo integral Ya no algo que viene a solucionar un tema específico Porque está todo conectado acá Entonces lamento que se haya mal entendido concejal Pero nosotros tenemos preocupación por todos los temas que son contingentes En el área de la salud Eso quería señalar Muchas gracias Claudia por la respuesta Que además es una respuesta muy clara con altura de mira De acuerdo al trabajo técnico que ustedes han desarrollado Con todos los especialistas en la materia Sigo ofreciendo la palabra Todavía no termino mi intervención Si hay más consultas Solo quiero señalar Consejal Rodríguez tiene la palabra Quiero señalar que al menos en mi calidad de concejal He leído el plan Y por lo mismo le hago las indicaciones De que me hubiese gustado ver Que el hospital hubiese estado incorporado dentro de él Además también señalar que las propuestas Que aquí nos señalan para poder mejorar Lo que es las esperas en cuanto a horas médicas Y también en el SAR Es un problema que no se ha solucionado Bajo esta administración Durante más de una década Durante más de una década Durante más de una década Entonces no me venía a decir Que ahora de un rato para otro Lo van a solucionar Cuanto a estas propuestas ya se habían planteado Cuando se intentó fallidamente Un sistema de horas médicas vía telefónica Que no les resultó No entiendo por qué Y sin embargo hoy tenemos nuevamente A nuestros vecinos A las 3 y media de la mañana Tratando de sacar una hora Y cuando estos vecinos no alcanzan una hora ¿Cuál es la solución que hay? Ir a urgencias Entonces ¿Cómo vamos a restar? ¿Cómo vamos a restar? ¿Perdón presidente? Lo que pasa es que yo invito también A avanzar con altura de mira Porque lo que usted acaba A usted no le gusta mi opinión parece No, no, pero al contrario Me encanta Entonces le pido que por favor Me permita terminar Me gusta escuchar Lo que pasa es que tengo atribuciones Como presidente de este consejo Entonces lo que usted acaba de mencionar Ya lo dijo Entonces repetir lo mismo No ayuda a el diálogo ¿Qué? No ayuda al diálogo Que todos queremos No sé por qué pregunto Entonces cuando usted dice No le permito Está frente a una directora concejal ¿Perdón? Entonces también hay que tener Las palabras adecuadas Para por tratarnos Y usted está frente a un concejal Elegido democráticamente Dentro de este consejo Entonces si va a repetir lo mismo Por favor avancemos Eso Yo creo que la respuesta Que cuando me dicen Que yo no leo para llegar al consejo O sea está equivocado Pero la respuesta Que le dio la directora Fue con altura de mira Concejal Y me hubiese gustado Que usted me respondiera Presidente Porque me imagino Que usted no le dio este plan En ningún minuto Le dijo algo distinto A lo que usted quería escuchar En el sentido de que Hay un trabajo serio Responsable y muy técnico Pasemos a la votación entonces Porque si usted no va a dejar ¿Qué opinemos? Yo ya sé su voto Yo ya sé su voto ¿Me entiendes? No, no lo sabe Creo que estoy equivocado Quiero invitar a que avancemos No sé si alguien más Quiere tomar la palabra Bueno El concejal Esparza Tiene la palabra Dictadura, presidente Pero este es de la mala Más encima Más encima Más encima Buenos días Concejal San Martín Como había comprometido con usted Le habla Claudia Molina García Abogada que actualmente Trabaja como litigante particular En la ciudad de Los Ángeles Quiero saludarlo por este medio A usted A todos los amigos De Cabrero, Monte Águila Y todos los alrededores Quienes están Viendo su programa En estos momentos Y por supuesto Saludar Con especial consideración A su programa Que usted bien dirige Ají para su caldo Respecto a la pregunta Respecto a la pregunta Que me hace Respecto a la modular De la querella presentada Les quiero contar Que el año 2019 Cuando fui expulsada De la municipalidad De Cabrero Anuncié a través De los medios Que quisieron Entrevistarme En esa oportunidad Y el año 2020 Mi intención De formular Y presentar Esta querella En virtud A la justicia Que me es propia Y le voy a explicar De qué se trata Y por qué se inició Esta querella A inicio Del mes de julio Del año 2017 Fui Requerida Por el ex administrador Municipal Juan Sangüesa Pirce Quien me ofreció Un campo laboral En la comuna De Cabrero Específicamente En la municipalidad Para que mi calidad De abogada Fuera asesor jurídico De la municipalidad Se discutió el sueldo Y finalmente Ingresé A la municipalidad El 18 de julio Del año 2017 Y a dos modalidades Una modalidad A contrata Y otra modalidad A honorarios Esta suma De dinero Iba a ser Pagada La de honorarios A fines de año Entre los meses De noviembre Y diciembre De esa forma Comencé A ejercer mis labores En el mes de julio Y cuando en el mes de noviembre Emití la boleta La primera De honorarios Fui coaccionada Para pagar La suma De dos millones Doscientos Según Lo que me comunica Juan Sangüesa Para las arcas personales Del señor alcalde Ante esa situación Quiero comentarles Que emití un cheque Se lo entregué Personalmente Señor alcalde Quien no quiso Recibirlo Y al día siguiente Me fue devuelto Por el señor Sangüesa Quien ofreció su cuenta Corriente Para que yo le depositara A través de la mía A la suya Y así fue Y esto fue Con motivo De coaccionarme En el trabajo Y asegurarme De que con eso Yo mantendría Mi fuente laboral Porque Yo no estaba En condiciones De perder mi trabajo Las condiciones A las que me refiero De no perder mi trabajo Fue que La oferta laboral De la municipalidad Cabrero Si bien bien es cierto El desempeño laboral Requería mucho esfuerzo Mucha dedicación Y sobre todo Mucha responsabilidad Por el puesto Que tenía Me hizo Desprenderme De mi oficina Privada Que tenía En la ciudad De Los Ángeles Y delegar A mis clientes A otros Colegas Que le digan En forma particular Y por lo tanto Yo dependía Exclusivamente Del sueldo De Cabrero Esa coacción De entregarle Primeramente Dos millones Doscientos A la cuenta Corriente De Juan Sangüesa Para los Envolumentos Personales Señor alcalde Fueron de tal naturaleza Que me vi obligada Porque estaba pasando Por una situación Personal En mi familia Que la verdad No me daba Ninguna posibilidad De poder Emprender nuevamente Mi vida privada Una vez que Se recibieron Los dos millones Doscientos Con la promesa De que esto No iba a volver a ocurrir Era el mes de febrero Del año 2018 El administrador Municipal De aquella época Me manda Llamar A su oficina Y me comunica Que la boleta De honorario Debe ser emitida Pero que yo Debía pagar A modo De un sueldo 700 mil pesos Yo fui contratada Concejal Por dos millones De pesos Que es más o menos El monumento Que percibe Un abogado Que trabaja En la municipalidad Por un solo día O un día y medio Yo trabajaba Dos días y medio En la municipalidad Aunque a la gente De repente Le parezca Que el sueldo Es un exceso Pero muchas personas No saben La enorme responsabilidad Que pesa Sobre los hombros De una abogada Que trabaja En una municipalidad Donde tiene que hacer Revisión Permanente De los actos jurídicos De toda la administración Municipal Y eso es un peso De responsabilidad De tal magnitud Que la misma abogada Frente a un error Podría tener responsabilidades Civiles y penales En esas condiciones Se me dijo De que tenía que pagar 700 mil pesos Todos los meses Y que esto iba a durar Aproximadamente 6 meses más Y que ahí Me iban a dejar tranquila En consecuencia Mi sueldo Fueron siempre 1 millón 300 Y cuando Me empecé A detectar Algunas irregularidades De las que Fui conociendo Con el tiempo Especialmente En ausencia Del señor alcalde Del mismo Ex administrador municipal Advertí de pronto Que Este vicio Que se estaba Ocasionando De entregar Este monumento Mensual Debía parar De hecho Ya los problemas Y tragedias personales Que tuve Al interior De mi familia Fueron Relativamente Superados Y una vez Que me puse De pie nuevamente Dije basta Y una vez Que me renovaron El contrato Para el periodo 2019 Me apersoné A hablar Con el administrador Municipal Y le dije Claramente Que yo No iba A depositar Nunca más A raíz de eso Se me insistió Varias veces De que Tenía que Depositar Porque de lo contrario Iba a ser expulsada De la municipalidad Y ante mi resistencia A tener que enderezar Esto conforme a derecho Y a lo que A lo que es correcto Fui desvinculada Mediante un aviso Por carta certificada Llega a Chile Express Muy temprano En la mañana Del Creo que El 13 de abril Del 2019 Diciendo De que Se cesaban Mis funciones Tanto honorarios Como de contrata Porque No estaban conformes Con mi labor Y mi desempeño Tremenda contradicción Concejal Porque Debo contarle Además De que Usted también Lo ha conversado Conmigo Tenía Notas Sobresalientes Tenía Notas 6,9 Notas 7 Por lo tanto No había ninguna Justificación Para que yo Fuera Expulsada De esa manera Y debo A decir Además Que Fue expulsada Sin decreto Alcaldicio El decreto Alcaldicio De nombramiento Debe Ocupar legalmente El mismo Tipo de decreto Para una Desvinculación De hecho Hice una Demanda laboral La que Gané Hasta hace Unos meses Atrás Se están sacando Actualmente Los cálculos Para Determinar Cuanto es el monto Que se me debe pagar Sobre prestaciones Que no fueron pagadas En consecuencia Yo quiero explicarle Que Esta desvinculación Adolece de vicio Además Porque El decreto Alcaldicio Fue Con fecha Posterior A la recepción De la carta Certificada Eso generó La causa T8 2019 Que Se desarrolló En el curso De Tres años Cuatro años En el juzgado De leche De garantía En lo laboral Pese a lo que Estaba ocurriendo Antes de mi Desvinculación Cuando ya fui Notificada De la misma Y todavía Me quedaba Un plazo Para Seguir Trabajando Intenté Varias veces Conversar Con Mario Yerque Porque Había adquirido Compromisos externos Desde el punto De vista Económico Para solicitarle De que Me diera Unos meses Para poder Reconducirme Y poder cumplir Con los compromisos Que tenía afuera Y el alcalde No escuchó Y eso motivó Que yo Le enviara Una carta O sea Un correo electrónico Donde Le explico A él Que me parece Injusto La desvinculación Sin motivo Ni causa Plausible Siendo Siendo Además Que tuve Que soportar Durante Todo el periodo Laboral Una excepción Ilegal Donde Fui obligada Coaccionada A depositarle Un tercero Para sus Arcas Personales El alcalde Recibió Ese correo La Contraloría Regional Toma conocimiento Comienza A indagar La investigación Y Hay una declaración De Mario Yerque Que dice Que efectivamente Recibió El correo Electrónico Pero que no le dio Importancia Porque era un Cawin Literalmente Así lo dijo Y en efecto A mí me produce Una Tremenda Incertidumbre Desde el punto De vista Laboral Y de lo que está Ocurriendo En la Municipalidad De Cabrero Porque Aún Suponiendo De que el alcalde Pueda Limpiarse De esto Y No poder Demostrar Que él Recibía El dinero En ese Eventual Caso Pero el alcalde Tomó Conocimiento Oficial De una comisión De delito Y el alcalde Lo que debe haber hecho Es haber Denunciado esto Al Ministerio Público Por lo tanto Al no hacer nada Al guardar silencio Pese a los requerimientos Del concejal Claudio González Que consta en un acta El alcalde No se hace cargo De eso Entonces También Desde el punto De vista Administrativo Hay un Ocultamiento O una indiferencia Más bien De la comisión De un delito En definitiva Cuando el alcalde Mario Vierke Decía no hacer nada Pese a los requerimientos Del concejal De aquella época Claudio González El alcalde Cometió Administrativamente Una falta Al deber Que obviamente Debió haber sido También denunciado En aquella época Porque el alcalde Estaba Tomando conocimiento No solamente Por mi correo electrónico Sino que Además Por el propio Consejo Municipal Por el concejal Antiguo Sindicado Anteriormente De que efectivamente Se estaba O se había Denunciado La comisión De un delito Y el alcalde No había dicho nada Mientras transcurría Mi demanda laboral Un informante En la municipalidad De Cabrero Me llamó por teléfono Y me dijo Que Me habían hackeado El correo Y esto quiero aclararlo Que también Contiene parte De la investigación De la querella Efectivamente Cada vez Que yo hacía Una transferencia Al ex administrador Municipal Para el señor alcalde Lo transfería De mi banco A su banco Y utilizaba Las plataformas De mi correo Y el correo Del sindicado Colocaba En datos adjuntos Dinero Tanto Correspondiente Al mes Tanto Del año Tanto Para el señor Alcalde Bueno Esos correos Desaparecieron Desaparecieron De mi Gmail Y advertí De que me habían Hackeado El correo electrónico El martes pasado 28 de noviembre De esta anualidad Juan Sangüesa Pírse Fue Formalizado Por el delito De excepción Ilegal Y se Resolvió Un plazo Restante De investigación Cuatro meses Donde Juan Sangüesa Quedó Con arraigo Nacional Vale decir No puede Salir Del país La verdad Es que Frente a su Pregunta Aconcejal Que es lo que yo Espero De esta Jerella Yo espero Que Primeramente Se me Devuelva El dinero Que Coaccionadamente Me Obligaron A entregar Y a disminuir Ostensiblemente Mi sueldo Segundo Quiero que Quien Sea Responsable Tenga que Pagar El delito De acuerdo A lo que establece La ley No es posible Seguir Admitiendo Este tipo De vicios En nuestros Estamentos Administrativos Porque este No es un problema Solamente de caballeros Este es un problema A nivel nacional O sea Todas las municipalidades Han sido Hoy día Actualmente Se encuentran En la mira Por un montón De sendas Irregularidades Cometidas No solamente Por los mismos Agentes Que trabajan Haciendo carreras Funcionarias Sino que también Por los alcaldes Que asumen Y en otros casos Por algunos Concejales También Entonces A la pregunta Que usted me hace ¿Qué es lo que yo quiero De esta querella? Es Derechamente Que en lo que En derecho Me corresponda Se me devuelva Lo que Coaccionadamente Me obligaron A sacar De mi sueldo Y que los responsables Purguen La pena Que la ley Determine Que tenga que purgar Yo quiero decirle Yo quiero decirle Muy sinceramente Concejal Que por su digno Intermedio Esta voz mía Sea replicada En todo rincón De la comuna Es que El trabajo Que me tocó Desempeñar En la municipalidad En estos Casi dos años Me llenó De orgullo Me llenó De satisfacción Me llenó De mucho amor Y compromiso Con gente Muy linda Que habita La zona Realmente Me sentí Como profesional Muy realizada Muy entera Muy entusiasta Y pude haber Entregado mucho más Pero siempre Se me limitaron Situaciones Que Se alejaban Un poco De la lógica Se me Advertía Permanentemente Por ejemplo Que yo No debía Contactarme Con los concejales Que no debería Asesorar A los concejales Situación Que está reñida Con la ley Orgánica De municipalidades Que establece Claramente Que el asesor Jurídico Y la municipalidad Dentro de sus funciones Que debe cumplir Son asesorar Al alcalde Y a su equipo Y también Al consejo Entonces Fue Realmente Una desventura Muchas veces Tener que lidiar Con este tipo De criterio Tan pequeño Para poder Administrar Una comuna Que realmente Tiene los recursos Pero a mi juicio Personal Están muy mal Administrados Yo estoy Convencida De que la municipalidad De Cabrero No es una Municipalidad Pobre Sino que Pienso yo De que Los recursos Están mal Administrados Hay necesidades Hay necesidades Emergentes De las personas Que son Reemplazadas Por actos Faranduleros A mi juicio Que van a durar Un momento Quizás de felicidad Para quien busque Un entretenimiento Pero que a la postre No va a resultar Absolutamente Nada viable Cuando las necesidades De la comuna Siguen siendo Emergentes Y eso explica Muchas veces De por qué El alcalde Le gusta aparecer Solo Aparecer La plataforma Solo Las plataformas De Redes De comunicación O medios de comunicación Propiamente tal Excluyendo a los concejales Yo creo que Un alcalde No puede Administrar una comuna Si no tiene El apoyo Y la oposición Del consejo Cuando hablo De la oposición Me refiero A este error Fiscalizador Que les corresponde A los concejales Y eso produce En el fondo El equilibrio Para mantener La transparencia Entonces yo Como mensaje final Quiero decirle A los vecinos De la comuna De Cabrero De Monteayena Y de todos Sus alrededores Que no tengan Miedo En denunciar Yo No tengo miedo Porque sea abogada Porque de hecho Yo como abogada Contraté abogadas Porque abogada o no Yo soy víctima Entonces tuve que Contratar abogados Para que pudieran Sostener mi acusación Lo dije el año 2019 Lo dije el 2020 Lo dije durante el 2021 Esto Tiene que ver la luz Yo lo que más lamento Concejal Y esto lo digo Con mucha pena Porque Mi padre falleció Este año En marzo Y no alcanzó a ver La luz De la transparencia Y el crecimiento De los hechos Mi padre Fue un hombre Entusiasta Fue un hombre Agradecido Con el alcalde Mario Yerque Porque le había brindado Un espacio laboral Y con Juan Sangueza También Mi padre Fue operado Al corazón Me dieron Algunas licencias En la municipalidad Para que yo pudiese Estar con mi padre Cuando se operó Y Días que yo Obviamente Personalmente Me ocupé De recuperar Porque en ese sentido No le debo nada A la municipalidad Y mi padre Después de operado Fue a la municipalidad A estrechar la mano De Juan Sangueza Y de Mario Yerque Para darle las gracias De cómo Trataban con tanto cariño Entre comillas Su hija Mi padre nunca supo Hasta después De estar desvinculada Mi madre nunca supo Nadie de mi familia Supo Lo que me estaban haciendo Y cuando fui desvinculada Y me senté A contarle a mis padres Ellos cariñosamente Me llevaron A una cabaña Muy lejos de aquí Para darme Una especie De descanso Para poder Superar Esta crisis emocional Que me había Ocasionado Una desvinculación Tan injusta Tan inapropiada Y tan solapada Porque aquí hay un doble estándar Porque para unas cosas Hablan de cosas regulares Para otras cosas Son muy irregulares Y mis dos padres Me dieron Esa noche Una Reprimenda Cariñosa Y me dijeron ambos ¿Por qué aceptaste eso? Cuando tú no eres Una mujer Muerta de hambre No eres una mujer Que está sola Eres una mujer Que tiene su medio económico Una mujer que tiene Recursos Intelectuales Para salir adelante Y no tienes que someterte a esto Bueno Fue una vergüenza enorme De la que Me sonrojé una vez Delante de mis padres Pero pese a eso Los papás son papás Y ellos me apoyaron Mi padre me apoyó Hasta Hasta marzo de este año Preguntándome Permanentemente Cómo estaban las cosas En materia judicial Igual que mi madre La que me sigue apoyando En esto Así que Yo le quiero decir A nuestros amigos Que están Escuchando este programa De que no tengan miedo Porque Autoridad o una autoridad Las personas que Ocupan un cargo público Deben desempeñarlo Con la transparencia Transparencia que Obviamente Dejé De ver en la municipalidad De Cabrero Y que Curiosamente Después que me fui de ahí Esas curiosidades O sea Esas informaciones Se fueron Más patentes Y me fui enterando De más situaciones Irregulares Porque estoy muy pendiente De lo que ocurre En la municipalidad De Cabrero Porque insisto Es una municipalidad Que quise Que quiero Y que lamentablemente Lamento Por el manejo De la administración Actual Y por lo que No solamente Me hicieron a mí Sino que también Le hicieron a otros Profesionales Que se fueron Después que yo Yo quiero agradecer Concejal El espacio A este programa Ají para Pasucaldo Que encuentro Que es bastante original Debido al tenor Del programa Felicitarlo a ustedes Porque lo veo Mucho mejor Lo que haya pasado Antes no importa Siempre las personas Tienen derecho A mejorar A ponerse de pie Y hacer bien las cosas Usted no fue el único Engañado Fuimos muchos Engañados Al principio Y que Despertamos después Así que Quiero enviar Un cariñoso saludo A todas las personas Que escuchen Este programa Y ojalá Este programa Sea repetido Para insaciablemente Decirle a las personas Que no tengan miedo Que cuando hay que levantar La voz Y hay que Denunciar Lo que en justicia Se tiene que denunciar Lo hagan Les envío Mi más fraternal abrazo Mi más Sincero Cariño A esta comuna Tan hermosa Porque como he dicho Siempre La municipalidad Tiene recursos Para ustedes Los tiene Lo que pasa Que a juicio personal De esta humilde abogada Es que Los recursos Están Mal invertidos Está mal repartida La torta Y en eso Tenemos que Apuntarnos todos Quiero agradecerle También al consejo Que por medio De su voz Concejal Me ha enviado A decir Que tienen todo El apoyo Y veamos Que sucede después Porque Insisto Esto no va a quedar Como la gente cree Esto demora Ha demorado Por la pandemia Ha demorado Por la Sobresaturación De trabajo Que tienen los tribunales De justicia Pero esto está avanzando Así que Con esto me despido Muchas gracias Por el espacio Y un abrazo A todos Los que escuchan Este programa Te miré Sabía que querías un concejal Imaginé a Luis San Martín Ay San Martín Ay el concejal Que va a seguir Luchando por su gente Sin parar Luchando por su gente Luchando por su gente Luchando por su gente Gracias.